El albergue transitorio, totalmente remodelado dentro del predio militar, servirá para que personas en situación de calle puedan protegerse de las bajas temperaturas en esta época del año. Esta acción es emprendida cada año por la Secretaría de Emergencia Nacional cuando la temperatura desciende por debajo de los 10 grados. Acá se le va a brindar, o se le brinda mejor dicho, las principales comidas, como así también recambio de ropas, como este aseo personal, tenemos baños con agua caliente y todo el calor humano que pueda brindar el funcionario de la SEM. En principio hemos acordado con personal de Fuerzas Armadas de que este recinto podría recibir hasta incluso 40 personas que requieran de este servicio. Eso seguramente va a poder ampliarse o va a poder adecuarse a la necesidad del día de acuerdo a la temperatura. Se realizaron una serie de refacciones para poner en condiciones el albergue transitorio. Bueno, este local era anteriormente la carnicería que ahora está remodelado, sigue funcionando la carnicería. Acá esta habitación era una sala de planchado de los soldados que estaba ya en desuso por el deterioro que estaba teniendo justamente. Y ahí detrás eran dos dormitorios también en malas condiciones. La gente puede llamar al sistema 911 o al teléfono 440-997-8 de la Secretaría de Emergencia Nacional para informar sobre personas que requieran de este tipo de asistencia. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para Aves Secolor.